Fuera del Salón Verde veo a una figura alta e imponente bajar de la limusina. Los que tenemos la suerte de tener pases para estar tras el escenario, formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald, lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. ¿Estás listo para presentar a Donald? Me pregunta Bill. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump. El público aplaude, encantado. Poco después, Donald se dirige hacia donde estamos Bill y yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí y me dice, Hola, ¿tú me vas a presentar? Le respondo asintiendo, Bien, veo que sigues en la lista de bestsellers del New York Times. Es muy impresionante. Luego baja la voz ligeramente y me dice, Quisiera hablarte de algo. ¿Tendrás tiempo ahora? Por supuesto, le respondo. Tú eres el autor número uno sobre finanzas personales y yo soy el autor número uno de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas? Me quedo sin habla, sorprendido por la oferta. Es una gran idea, salta Bill Sanker, llenando el vacío que deja mi silencio. Sería definitivamente un bestseller. Al fin me recupero y respondo débilmente, Buena idea, hagámoslo. Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, Dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto. Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? Dos semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó, ¿No has llamado a Donald? No, no lo he hecho, respondí. ¿Y por qué? Por cobarde, le dije. Y comencé a cacarear como una gallina. Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas. ¡Ay, basta ya! Dijo Bill. Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por cinco años. ¡Cinco años! No te subestimes. Pues sí, respondí tímidamente. Robert, solo llama a Meredith y averígualo, dijo pacientemente Bill. Está bien, está bien, respondí. La llamaré ahora. Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill, marqué el número de Meredith. Hola, habla Meredith McIver. Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005, fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con Yahoo Finance. Como de todas formas tenía que estar en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro. El 12 de diciembre, mi esposa Kim y yo tomamos un taxi a la oficina de Donald Trump. Si has visto el programa El Aprendiz, tal vez estés familiarizado con la imponente entrada de la Torre Trump en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. Ahí, parado como un pueblerino, empecé a mirar hacia arriba a las alturas de la torre, piso tras piso, hasta el punto en que el edificio se encuentra con el cielo. Recordaba cuando veía edificios como este la primera vez que vine a Nueva York, cuando comencé mis cursos en la Academia de la Marina Mercante en 1965. Yo era un chico pobre de Hawái que visitaba por primera vez la gran ciudad. Y en ese entonces no me hubiesen permitido la entrada a un lugar así. Y aquí estaba yo, 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio. Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York. Una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. Qué bueno conocerlos al fin. Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos. Pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre.